Ricardo Teodoro también que se presente aquí, Ricardo Teodoro. Quiero llamar a la gente que está prometiendo, claro que si seguimos con el baile no se me vaya mi gente. Que se traiga el torino por favor, véngase muchachos de Quiroga, por favor quiero que pasen al centro de ruedo. Ellos se comprometen a traer a un servidor para el año que entra, los de Quiroga ya están comprometidos. Véngase, Polo, Polo viejo, véngase, pero Polo. Y de ahí siguen todos los Polos, el mero patrón, gira nomás pura riuna, ya no se puede pasar. Véngase, señor, aquí están presentes y también los amigos de aquí les agradece. Santiago Azajo también agradece. Véngase Polo, véngase, Borre, Tacos el Borre. Fuerte el aplauso también para ellos, Tacos el Borre. Polo Junior, Polo Junior, véngase. Y Polo Hico. Ya está, hermanito, ¿vieron el toro? El toro de luces, ¿quién lo tiene? Ya viene, Mario Ponce. Vámonos. ¿Quién me falta? ¿Quién me pasa? Dinastía Polo, ¿quién me falta? ¿Qué le... Mario Ponce, dónde estás? Tolero, ¿dónde estás? Mario Ponce. ¿Listo, hermano? Todos los cargueros se presenten aquí, por favor. ¿Quién es el de la iguana? ¿Quién es el de la iguana? Claro que sí, compadre. Véngase, vénase a bailar, vénase a bailar aquí en ruedita. ¡Véngase, vénase a bailar! ¡Véngase, vénase a bailar! ¡Véngase, vénase a bailar! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Galificándolo! ¡Eso! ¡Aquí va a lazada el cuerpo a la pasada de grande! ¡Ale, vamos a estos! ¡Y ya nos concedimos en el buque de su bandera! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Vamos a ver el año bonito en el salón, se me corta! ¡Y me suele crecer la ranaza! ¡Ale, me suele crecer la ranaza! ¡Y arriba, Santiago! ¡Ay, a Strike! ¡Aquí va a la zag áratada! ¡Ah, aku! ¡Eh!¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!